sobre todo a su ya vistoso diseño se renueva tío qué pasa hoy conocemos el nuevo yaigo yaigo hoy conocemos el nuevo yaigo yaigo no vino más que las vacaciones no te impidan disfrutar de lo más que te gusta a ti el coche y la moto vive la magia del motor está para ofreceros una nueva entrega de cdrs pues manteneros informados de todo lo que pasa en nuestras fronteras y dentro de ellas preparados no y fuera de la modalidad que hasta el momento no conocíamos en cdrs cdrs nosotros en cdrs también le prestamos una un poquito atención vale las llantas se miden también por otros criterios las llantas dependen pero desde cdrs os recomendamos que os guiéis nos guiamos y os guiéis nuestra recomendación es evitar nuestra recomendación no sé cuál es nuestra recomendación nuestra recomendación es evitar maniobras peligrosas nuestra recomendación es evitar maniobras imprudentes no sé cuál es nuestra recomendación ni en rocío así así sin enterar los de nada no estamos intendemos mira que bien rocío así casi sin enterarnos sí no sin enterarnos tú sí que no tendrá le venga mira que bien rocío así casi sin enterar enterarnos interino mira que bien rocío así casi sin enterar que no nos enteramos